Nore buru-myo, kanore jiru-myo Y aquí tenemos gu, que ya lo habíamos visto Que es esta, Nore, canción, turu-myo Entonces diría, si cantas la canción, si escuchas esta canción Bien, aquí tenemos yorum Ya habíamos visto las estaciones del año, que son verano, yorum Pam, es noche, entonces como viene junto Recuerden que siempre lo que son descripciones de algo Va antes de tu sustantivo Entonces aquí dicen que es una noche de verano Y tiene la gramática de e, que es de pertenencia Entonces tiene el gum, que es un sueño Gum es sueño Y aquí tenemos ia, que sería el informal de iao-ibnida Igual su gramática dice que, que si tienes patsim, utilizamos ia Si no tienes patsim, utilizamos ia Entonces, kumiya, sería, es el sueño de la noche de verano Bien, el tema de hoy va a ser ukaio Significa deberíamos o podríamos Entonces, primero vamos a empezar con la fecha Ya se sabe en el año, que es I-cheon-shik-pal-myon Año 2018 Si-wol, que es octubre Y 14 Shib-sam-il Y hoy es domingo Entonces sería I-ryo-il Domingo 14 de octubre del 2018 Y vamos a empezar cambiando esta palabra a coreano Primero, hay que separar Las reglas dicen que, dos consonantes que no sean par, se separan Puro Fe ¿Por qué? Porque esta consonante debe de acompañar esta vocal Entonces la tenemos que separar, no pueden quedar abajo Abajo solo quedan consonantes Pro Puro Fe So Bra Aquí no hay tanto problema Porque cada consonante acompaña a una vocal Excepto en este caso Vamos a convertir Tenemos primero Pu Que como ya había dicho que el sonido es muy seco Entonces utilizan esta Que no utiliza tanto aire para español Pu Sería la P Y como no tiene una vocal que lo acompañe Colocamos U Para darle un sonido puro Luego vendría Riul Puro Y luego para la F Tenemos esta Que suelen utilizarlo como Pe También en coreano Pero el sonido más bien se refleja como AF en español Por eso lo utilizamos aquí Entonces Pu Ro Pe Luego So Y luego Ra Como pueden escuchar El sonido de esta Es como si fuera de una F Pu Ro Pe So Ra Porque esta Emite mucho aire Recuerden que Esto solamente es de español a coreano Pero si tu le dices a alguien Puro profesora Pues no te va a entender Tienen que decir Sonsegmin Ok Solo es para que practiquemos Bien Entonces vamos a empezar con Moonbok Ahora vamos a meternos de lleno A lo que serían las gramáticas en coreano ¿Por qué? Porque muchas de estas palabras Ya las conocemos Y además porque los libros Se van haciendo un poco más pesados Ya que yo coloque otros libros Se van a dar cuenta de que Casi todos los libros Se empiezan a ver Con las gramáticas en coreano Esto debido a que no hay Libros en español Más bien los hay en inglés Pero bueno Lo ideal es que aprendan Cómo manejar Al menos lo más sencillo Para que puedan continuar Su estudio de coreano Entonces Bien Vamos a ver ¿Por qué? Algunas palabras son un poco extrañas Porque si nosotros Nos dicen que atrás Lo más probable es que lo buscas Atrás De tu verbo Sin embargo Más bien significa como Después del verbo Don sa duye Después del verbo Puto so Pegado Después del verbo Tarun sarame Sengakul Que sería tarun Ya habíamos visto que es otro Saram Persona Y acabamos de ver la partícula e Sengakul Si está agregado al primer sustantivo Quiere decir que le pertenece este Y aquí tiene partícula de ul Por lo tanto Esta acción recae sobre este ¿Ok? Entonces digamos que El pensamiento de la persona Le pertenece el pensamiento Mutcona Pregunta Que El pensamiento De la persona O Cona No lo hemos visto Pero Es una gramática Que junta Verbus Y significa O Tiene igual sus reglas Pero lo vamos a ver más adelante Solo recuerden Si ven Gona Podría ser la gramática No siempre pasa así Pero podría ser la gramática Che An Hal Te Te Significa cuando Y Riol Sería parte de esta gramática Es decir que esto va junto Si ven An Podrían pensar que es una negación Pero recuerden que cuando hay negación Hay un espacio aquí Sería Che Espacio An Hal Te Pero como viene junto Entonces significa Che An Hada Significa sugerencia Entonces cuando Sugiere Sign Es como escrito O utilizado En conclusión Esto podría quedar como Acerca de Ulcaeo Se pega Atrás Más bien yo diría que es después del verbo Porque atrás suena muy confuso Se utiliza para preguntar O sugerir a otra persona Sobre su pensamiento Entonces Aquí Esta es una oración un poquito más compleja Pero como se dan cuenta Siempre Recuerden su verbo Hasta el último Y así vamos dando El sentido de la oración Pregunta El pensamiento De la persona Antes de empezar A utilizar la gramática Hay que ver Pyojion Que son expresiones Esto viene en el libro Pero Como ya lo vimos No creo que sea tan difícil Para ustedes Tenemos Que significa cita Muchos profesores lo toman Como una promesa Porque Es algo Que tienes que hacer En coreano ¿No? En coreano sería algo como Una promesa Pero en español Es una cita ¿Ok? Poco a poco vamos a ir viendo Como es que manejan Este tipo de palabras Pero En español Es mejor que se refieran Como Yaxog Cita Entonces tenemos Yaxogui Ita Yaxogui Obta Ya habíamos visto Que Ita y Obta Antes de estos dos Siempre tenemos I Entonces Yaxog Como termina en Kyok Agregamos I Si terminara en So Agregaríamos Ka Yaxogui Ita Yaxogui Obta Sería como Tener O no tener Una cita Yaxogul Hada Ven como aquí cambia Porque está haciendo Una acción Agregan Ul Y esto sería Hacer una cita Shigani Ita Shigani Obta Igual Shigan Es el tiempo Tiene tiempo No tiene tiempo Bapuda Que ya habíamos visto Que es ocupado Iri Ita Aquí aplica la misma regla Ita Agregamos I Il Es como trabajo Wanchanda Que significa Estar bien Kopirul Y charul Mashida Vean como se siguen las reglas Rul Rul Los dos terminan en Vocal Por eso Agregamos Rul Mashida Bebe El té Cha Es té Y Kopi Que es café Bebe el té Bebe el café Y aquí viene lo que Hace poquito vimos también Chomsimul Y chonyogul Mokta Come Se come La tarde Se come La noche Es decir La comida Y la cena Norokada Esta es una gramática Ro Que es como Vamos a jugar Lo vamos a ver más adelante Pero si lo llegan a ver Casi siempre va acompañado de Kada O de Oda Norokada Ir a jugar No 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 Poda Ver Que La película Namja Yoja Chingurul Manada Esto todavía no lo hemos visto Me parece A veces se olvida un poco lo que hemos visto Porque es demasiada información Pero me parece que este todavía no lo vemos Siempre que tengamos agregado Namja o Yoja con Chingu significa novia o novio. Por eso si van a decir amigos, mujeres, lo más recomendable es decir nada más Nam Chingu, Yo Chingu para que se especifique que son amigos. Pero como no tienen femenino o masculino, lo que siempre dicen es nada más Chingu. Y si te preguntan si es un hombre o mujer ya te dirán Namja, Yoja Eo y entonces ya puedes especificar. Entonces Namja Chingu es novio y Yoja Chingu es novia, reunirse con su novia o con su novio. Luego tenemos Shoppingo Jada, es decir, hacer, compras, esto también ya lo habíamos visto. Es por eso que creo que las gramáticas son importantes, porque así solamente vas agregando lo que tú quieras. Junto con tus gramáticas no es necesario estar aprendiéndote de memoria cada una de las expresiones que te dan. Entonces vamos a ver, el primer uso. El hablante sugiere que hagan algo juntos o preguntarle su preferencia. Y el sujeto de la oración que por lo general se omite es Uri. Esto no es futuro. Quiero que quede claro, lo vamos a ver en el siguiente video sobre el futuro. Pero este no es futuro, esto todavía no es futuro. Solamente es una pregunta de sugerencia. Entonces, para que no se confunda eso. Recuerden, esto solo se traduce como deberíamos o por qué no. La respuesta se da con Yupsida y con A Oyo, que es de presente semiformal. Este es muy formal y todavía no lo vemos. Entonces nos vamos a quedar con A Oyo. El segundo uso, el hablante quiere hacer una sugerencia al escuchante o preguntar su opinión. Y el sujeto suele ser yo. Se traduce como debería, ¿quieres que yo haga algo? Cuando se responde, se usa con USEO. Entonces recuerden, el primero es para algo juntos. Y el segundo es como cuando yo pregunto si yo debería de hacer algo. Como siempre hay reglas que se usa con la raíz del verbo. Si termina en vocal o RIL, usamos UL-CAYO. Y si termina en consonante, UL-CAYO. Cuando termina en RIL, pues lo que hacemos es sintetizamos RIL más RIL, pues queda una RIL. Entonces solo utilizamos UL-CAYO. Vamos a convertir estas, que serían ZEGUL, UL-CAYO. ZEGUL, tenemos PACHIM. Sí, tenemos PACHIM. Termina en KIOK. UL, entonces ¿qué tenemos que agregar? UL-CAYO. Pero, como es una pregunta, siempre que utilizan UL-CAYO, pero además se me olvida algo muy importante. Que hay un espacio aquí. Siempre UL-CAYO hay un espacio. Recuerden que los espacios también son muy importantes. Porque puede pasar como esto, ¿no? CHE, recuerden que tiene un significado, que significa mío. Algo así como, no lo hice. Si tú le pones los espacios. Entonces ya no sería sugerencia si no estás negando algo. Igual aquí, si hubiera una palabra que se parece, podrían confundirse. Entonces tenemos HAKYO-EKADA. ¿Cómo lo transformaríamos? HAKYO-EKAL-KAYO. Y sin la interrogación porque es pregunta. Luego tenemos JARUL-MASHIDA. Que sería JARUL-MASHI. Tenemos PACHIM, no tenemos PACHIM, por lo tanto le pertenece. UL-KAYO. MASHIL-MASHIL-KAYO. Luego tenemos KACHI UNDON-HADA. Que sería JUNTOS UNDON-HAL-KAYO. KACHI UNDON-HAL-KAYO. Y abajo tenemos OHU-E, que sería como en la tarde. O-HU-E-SIL-KAYO. Entonces recuerden, no es futuro, es una sugerencia. Cuando ustedes quieran preguntar sobre una sugerencia, entonces utilizamos UL-KAYO. Ahora bien, en el primer ejemplo, en el primer uso dijimos que el sujeto se podría tomar como URI. Tenemos aquí. TUMARE KATZI NO RE VANGEL KAL-KAYO. LE CHUAYO KATZI KAAYO. Aquí tiene el KATZI. Por eso se puede dar a entender que el sujeto de nuestra oración es NOSOTROS. Porque cuando decimos VAMOS JUNTOS, quiere decir NOSOTROS. Y se traduciría como DEBERÍAMOS. Aunque aquí no tenemos el URI. Da a entender que es un NOSOTROS, un JUNTOS. ¿Ok? Hay otra persona con NOSOTROS. Entonces se traduce como DEBERÍAMOS el fin de semana ir al KARAOKE. NE CHUAYO. SI BIEN. KATZI KAAYO. VAMOS JUNTOS. Y como pueden ver, aquí está la terminación de nuestra oración que habíamos dicho KAAYO. Y la segunda que sería NEHIL ONCE CHUNWA HALKAYO. CHUNYOGUE CHUNWA HASEO. Y en este te puedes percatar como se está hablando solo de una persona. NEHIL ONCE? MAÑANA? A QUE HORA? CHUNWA HALKAYO? Debería hablarte. CHUNYOGUE CHUNWA HASEO. Aquí dijimos que se utiliza UCEO. Y ya antes habíamos hablado sobre el tema deseo que es como para dar órdenes. Y para decirlo de forma amable. Sería como un por favor. Entonces en la noche, háblame por favor. Bien, vamos a revisar la lección 7 de nuestro libro. TENEMOS. TENEMOS. Onuru musum y oirinica. RECUERDEN. PIUT NIKA. Son para preguntas formales. OK. Entonces tenemos ir y oír. Y tenemos ida, que es el verbo estar o ser. Hoy que día y hoy es Recuerden que nosotros vemos el semiformal Pero en muchos libros se maneja el formal Aunque para mi gusto es mejor conocer el semiformal Y el formal conocerlo pero se aplica solamente en casos necesarios Entonces tenemos Entonces tenemos ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Neirun muozul hamnika Mañana que jada recuerden hacer Si es una formalidad que es más o menos como formal Y luego tener nika Entonces igual pregunta ¿Mañana qué harás? Hakyoe kamnida Voy a la escuela ¿Toyó y guá iré o hakyo eka simnika? Dice sábado y domingo También a la escuela ¿Vas? Igual aquí tenemos formalidad Anio ¿Tumare en un chiveso simnida? No El fin de semana me quedo en casa a descansar Televisión Ve televisión Y lee libros Y todo esto ya lo saben Entonces ya solo sería repaso Igual sería bueno que esto lo traten de decir en Google Traductor Hasta que encuentren lo que sería la pronunciación correcta ¡Gracias! ¡Gracias!